Santiago Matías Alofoque y Rafael Guerrero de Corrupción al Desnudo tienen una disputa que va para largo. A Alofoque se le ha ocurrido de manera inteligente crear un muro de contención en la figura de Ramón Tolentino para enfrentar a Rafael Guerrero en el mismo ámbito que ya se ha dado a conocer el colega de Corrupción al Desnudo. Aunque tenemos que precisar que a pesar de que ambos están enfocados en el Bajo Mundo, Rafael Guerrero tiende más a vincular el Bajo Mundo con las autoridades por la milla, que lo que hace Ramón Tolentino que se enfoca propiamente en esas figuras del Bajo Mundo crea su perfil y también hace una narrativa, si se quiere, sociológica de las mismas. Rafael Guerrero no va a ese punto. Rafael Guerrero va a buscar la conexión de esa figura del Bajo Mundo con los elementos de cuello blanco que tú y yo conocemos. Esto porque hay que hacer la diferencia entre ambos, aunque a simple vista, de manera superficial y a vuelo de pájaro, ambos estén compitiendo en el mismo nicho. Denuncias constantes que exponen a elementos de ese Bajo Mundo. Ahora bien, hay que reconocer que Santiago Mantilla Salofoque fue inteligente al procurar, buscar y posicionar figuras más allá de la de él. Eso fue genial. Está pasando con Ramón Tolentino, está ocurriendo también con Martínez Brito, está ocurriendo también con Pedro Manuel Casals, que va semanal al programa. Esto no es radio. Entonces, dicho esto, yo voy ahora a un punto que ni Santiago Matías, ni Rafael Guerrero, ni Ramón Tolentino e incluso ni Ernesto Jiménez, Johnny Estrella han calculado y han pensado. Y esto a propósito, y aquí le tomo la palabra a Ramón Tolentino, a propósito de los daños colaterales. Hijos míos, y aquí me estoy refiriendo a Ramón Tolentino y a Rafael Guerrero. Hijos míos, ustedes, y aquí también habla Lofoque también, se han enfrascado en una guerra pública, ambos. Aunque Ramón Tolentino, que tiende a ser conciliador, diga que no. La realidad es que ustedes están compitiendo. La realidad, Tolentino, es que Lofoque te designó a ti para enfrentar a Rafael Guerrero, y que están ahora compitiendo con las denuncias del Bajo Mundo. Pero, ¿cuál es el problema o daño colateral de esa guerra que ustedes no están calculando, que ustedes sin duda no están viendo? Porque me resisto a creer que calculando eso, aún así hayan decidido dar el paso adelante. Señores, pero ustedes están metiendo al medio ustedes mismos. Ustedes están constantemente denunciando gente que a mí no me interesa, por ejemplo, que sepan ellos que yo existo, porque tengo o procuro tener tranquilidad de vida y eso es innegociable. Entonces, para agregar más al asunto, Rafael Guerrero está vinculando esas figuras del Bajo Mundo a gente de cuello blanco con poder. Poder arriba, poder abajo. Señores, nada más fácil para todos esos elementos que ustedes se están ganando de enemigos que simplemente hacer una operación de falsa bandera. Se la están poniendo fácil. Porque ahora, con este elenco de enemigos que ustedes tienen, nada más fácil que simplemente, y Dios no lo quiera, y tengo que decirlo para que aterricen y hagan sentido ambos, o caigan en razón, nada más fácil que tramar cualquier vuelta en contra de uno de ustedes y achacarle eso luego a otro grupo. Escenario uno. Escenario número dos. Nada más fácil que tramar una vuelta contra uno o contra ambos y apostar a que, debido a la gran cantidad de enemigos que ustedes se han levantado, en medio de la confusión, ni siquiera las autoridades puedan precisar de dónde vino el asunto. Llevan dos escenarios ahí. Escenario número tres. Nada más fácil que, fruto de esa conexión que se denuncia con un elemento más arriba del cuello blanco, este aproveche toda esa cadena de denuncias para precisamente ser él el autor intelectual de cualquier vuelta en contra de ustedes. Ustedes me están comprendiendo ya. Se han ido a una guerra. Y hay elementos, los que están fuera, los que lo que están viendo es la oportunidad fácil y de oro que ustedes mismos, al iniciar ese enfrentamiento, le están dando a ellos. Alofoque no pensó eso. Alofoque no calculó eso. Porque no es verdad que él va a exponer a su principal talento ahora mismo, de una manera tan penteja y gratuita. Porque lo peor que le puede pasar a Alofoque ahora es que ocurra algo que haga que Tolentino se eche para atrás y descontinue esa línea de comunicación confrontativa, nunca antes vista en la comunicación dominicana. Pero que tiene, dando el mérito, su antecedente inmediato en Rafael Guerrero. Pero Tolentino, con su estilo, supo buscar el aspecto peculiar que le hizo identificarse de manera aparte. Aunque esto tiene su génesis en la Z101. Y de eso voy a hablar en otro capítulo. Pero es evidente que nadie, ninguna de las partes involucradas, ha calculado lo que acabo de decir ahora. Si usted es amigo de Ramón Tolentino o de Rafael Guerrero, háganle llegar ese corte. Deben o deberían descontinuar esa guerra. Deberían, por su integridad física, descontinuarla. Deberían pararla. Eso es lo inteligente. Porque el tema aquel, por ejemplo, de Tupac y Vigi, una de las razones por las cuales no se pudo precisar de dónde venía el asunto, aunque yo tengo mi hipótesis, yo puedo decir, por ejemplo, que eso fue este hombre, Shunai. Pero él lo hizo por el tema aquel de los 10 millones que él tenía que pagarle a Tupac. Pero lo que quedó fue la narrativa de que se aniquilaron mutuamente. Y esa narrativa, digo yo, la preparó él mismo. Para evadir el pago de los 10 millones que le debía a Tupac, que en aquel entonces, 10 millones de dólares, 1996, cuando cae Tupac, 1997, cuando cae Vigi, era una suma considerable, señores. Ahora, esa es mi hipótesis. Eso es lo que yo creo que pasó. Sabrá Dios lo que en verdad ocurrió. Pero traje este hecho, digamos, al presente para que mis colegas traten, si quieren, de hacer conciencia y aterricen en el paso en falso que están dando. Esto es grave, señores. No se expongan así. No le creen la narrativa que sirva como cortina de humo a todos los que, de repente, quieran neutralizar a Rafael Guerrero y a Ramón Valentino. Que con toda seguridad, pocos no son. La Lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Amao, Esperanza y de la provincia de Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción del Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números, con tres números te ganas 50,000 pesos y si aciertas dos, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Ya muchos de ustedes con toda seguridad vieron la imagen o el video de la policía en Náhuac que detuvo un carro sonata en donde iban tres personas. Tres personas que se identificaron supuestamente como los autores materiales de un atraco en una comunidad de Náhuac. Náhuac que es para mí un lugar súper bello. Tengo también familia en Náhuac. Náhuac es para mí un placer esas veces que viajo a Náhuac, el trayecto y todo. Y sé que muchos de ustedes también disfrutan viajar y entrar en contacto con Náhuac. Mi linaje paterno viene de Náhuac. El materno viene de Río San Juan, San José de Patrana o Juco Alambre, para ser más específicos. Y vi ese video. A simple vista parecía un tiroteo. Lo más cercano es que usted puede ver aquella célebre película hollywoodense de Michael Mann, Hit, de 1995, con Al Pacino haciéndolas de protagonista bueno y Robert De Niro haciéndolas de el villano. Una película que, por cierto, desató o llevó a un nivel mucho más candente el debate de quién era mejor actor en su momento, obviamente, de Robert De Niro o Al Pacino. Porque hay que decir que ya en estos tiempos el debate se ha trasladado a figuras como Michael Fassbender, como DiCaprio. Estoy hablando, evidentemente, de actores básicamente del cine hollywoodense. Porque ya cuando usted va al cine norteamericano como tal, la cosa es otra. Cuando usted va al cine de Europa, la cosa es otra. Pero bueno, entonces, básicamente, un tiroteo. Yo vi, y usted vio también, que los policías dispararon directamente al vehículo. De manera milagrosa, los tres componentes del mismo lograron salvar la vida. Ahora, desconozco si al momento de filmar este capítulo, uno quedó con la vida comprometida a raíz de las balas. Pero en un momento vi cómo la mujer que iba en el asiento delantero, en medio de los gritos, se atrevió a abrir la puerta para que el policía, pues, detuviera los disparos. Pero aún así, al menos conté dos disparos después. Parece ser que el que iba detrás se tiró al suelo del vehículo porque los disparos fueron directamente al cristal. O sea, fueron disparos, señores, con la intención de acabar con la existencia de esos elementos. Ahora bien, a menos de lo que pasó ahí, que es un asunto lamentable, yo debo insistir con el tema que tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos del manejo de la policía de cara a los elementos subversivos que deciden salir a las calles con la intención de despojar de sus pertenencias a la gente que lo que sale es a trabajar. Porque yo, a diferencia de cualquier, yo no sé si decir intelectual, cualquier teórico, que suele buscarle la quinta pata al gato a la delincuencia y que se va en los argumentos sociales que lamentablemente sacan de circulación la decisión individual de decidir delinquir, para mí eso no tiene sentido. Para mí eso es algo incluso hasta vil. Porque, ¿cómo yo voy a irme en una teoría justificando un acto delictivo que incluso yo pudiera hasta cuestionar si es delictivo o no? Siempre en el marco de ese discurso. Cuando en la práctica lo que ha ocurrido es que una persona ha hecho el mal en el momento que despoja a otra de sus pertenencias. Así de simple. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque créanme que los antisociales saben percibir, saben oler cuando la policía está en baja, cuando la policía está replegada, cuando la policía está de brazos cruzados. Créanme que a men de las falencias, las poluciones, las imperfecciones que tiene nuestra policía, es preferible eso a no tener nada. Es preferible eso a tener una policía maniatada, porque el discurso, señores, de los derechos humanos, ha hecho que el propio jefe de la policía, el que caiga en ese error, pues tenga que agarrar y, miren, agarrar y bajar la guardia. La delincuencia sabe oler cuando está frente a eso, y eso funciona como un estímulo para que ellos, literalmente hablando, y en buen dominicano le den con todo. Ciertamente, yo diría que es cuestionable que sigan los disparos si ya el auto se ha detenido, si ya uno de los autores materiales abrió la puerta en señal de desventaja, a men de que no se trataba solamente de un policía, había varios. No deja de ser cuestionable. Pero de ahí a caer en el otro discurso, en el discurso que compromete el accionar del cuerpo del orden, eso es lo delicado. Y es ahí donde las cosas pudieran salirnos, como se dice por ahí, más cara la sal que el chivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!